Parece de cuento, parece de película, esto está solamente a unos minutos de la capital michoacana. Hola, ¿qué tal amigos de Mi Morelia? Pues nos encontramos en un espacio totalmente distinto al que ustedes están acostumbrados a ver en nuestros videos en vivo y es que justamente queremos mostrarles un nuevo destino ecológico que se encuentra a solamente ¿veinticuantos? Veinticuatro kilómetros. Veinticuatro kilómetros de la capital del estado. Pues bienvenidos, estamos en Parque Ecológico La Planta, platicarles que somos un centro de educación ambiental de calidad certificado por el gobierno federal, único en Michoacán, hay siete en el país con este ranking y estamos en una de las zonas más emblemáticas de la planta que es la zona de los terraiglus. Estos terraiglus están construidos con material reciclado de calizas y lo padre es que por dentro son dormitorios temáticos que representan los reinos biológicos. Entonces te vas a adentrar en un terraiglu que representa el reino de los animales, de los virus, las bacterias, los hongos, las plantas. Y lo que queremos al final del día, Cintia, es reconocer justamente lo que estamos viviendo. Cómo si un reino se desequilibra, nos va a afectar la vida de los seres humanos. A veces se nos olvida que tenemos que estar interrelacionados con las demás formas de vida para poder estar bien nosotros. Entonces es un lugar sustentable porque tenemos mezclada, van a poder conocer y usar diferentes ecotecnias aquí en la planta. Y bueno, invitarlos para que lo conozcan y platicarles poco a poco de eso. En cada terraiglu caben 20 personas, son 10 literas dobles. Van a ver, están acomodadas como en el sentido de las manecillas del reloj. Y caben 20 personas en cada terraiglu. Tenemos 4 terraiglus, tenemos capacidad para 80 personas, con un fogatero al centro. Para en la noche pues no puede haber campamentos, no hay la típica fogata. Pero además tienen muy cerca sus baños, que son baños ecológicos secos, una ecotecnia estrella también de la planta. Sus regaderas con agua caliente. Y aquí generamos nuestra propia energía eléctrica. Todas las actividades que van a poder realizar también son al aire libre, olvidándose de la tecnología, olvidándose de que tenemos que estar con el celular pegados todo el tiempo, o de que tenemos que estar acostados viendo alguna televisión, en la televisión algo. Nos vamos a olvidar de eso y vamos a hacer este recorrido para que ustedes conozcan este destino turístico que tiene la capital del estado, bien cerquitita del centro histórico, para que todas y todos vengan en familia. ¡Vámonos! Estamos en el cable de equilibrio, amigos. Recuerden que para hacer estas actividades es necesario realizar su reservación previa para tener al personal capacitado. Así que aprovechen, vengan a la planta. Este espacio ecoturístico tiene una gran cantidad de actividades para todas las edades, para todos los gustos, para todas las personas. Ahorita en esta temporada, es la temporada de avistamiento de luciérnagas y es un espectáculo natural padrísimo, que tenemos que conocer la importancia y la maravilla de estos insectos y la verdad es que vale mucho la pena venirte a pasar la noche en una colmena, en un nido y poder disfrutar de actividades nocturnas, en el día, de aventura, podemos ofrecer también aquí alimentos. Todo es bajo previa reservación. Y lo padre de esto es que son áreas que están exclusivas para las familias o las parejas que nos visitan. Brindamos esos espacios que sean seguros para todos y que tengas ese espacio natural para ti. En el bosque, un entorno natural, con lo que podemos escuchar el canto de las aves, ahora la iluminación del bosque con las luciérnagas, poder observar hongos, plantas, y poder tener actividades también de aventura, de educación ambiental. Hay más de 80 especies diferentes de aves que visitan el parque, que lo habitan también. Tenemos también algunos mamíferos como coyotes, venados, gato montés, que aún todavía son parte del ecosistema y que de forma salvaje y libre ellos pasan por aquí por la zona. Sí, pues invitarlos a todos a vivir esta experiencia con personal capacitado. Somos un grupo multidisciplinario y eso pues da también una riqueza de saberes, de experiencias que ofrecemos a nuestros visitantes. Habemos de distintas áreas, biólogos, ecólogos, y bueno, un mundo de posibilidades y todos capacitados en las diferentes actividades y en las diferentes áreas. ¿A qué número se puede contactar la gente? ¿Cómo puede hacer la reservación previa? Platícanos todo sobre este proceso. Claro, nos pueden contactar al 4433-247762, es el teléfono de la oficina. Tenemos también un Facebook que es Parque Ecológico La Planta, ahí nos pueden contactar. Y tenemos una página, www.parquelaplanta.com.mx. Yo realmente me gustaría que conocieran y preguntaran por nuestros programas porque hay un sinfín de opciones que pueden adaptarse muy bien a sus necesidades en un entorno muy cerca de la ciudad. Pues amigos, no nos resta más que agradecerle al equipo de La Planta por habernos dado todo este recorrido, explicarnos cada uno de los rincones que tienen para todos y todas ustedes, invitarlos justamente a que vengan, a que disfruten, a que se la pasen en familia, a que se dejen chiquear un poquito de la naturaleza y también pues del equipo que tienen aquí. Yo soy Cintia Arroyo y nos vemos en otra ocasión. Chau! 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 Chau!